Ante el señalamiento de colectivos feministas de que falta capacitación para juzgar con perspectiva de género en los juzgados y centro de justicia de la mujer en Puerto Vallarta, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, Daniel Espinosa Licón, se defendió al señalar que el Poder Judicial actuó al dar de baja a los jueces Jorge Luis Solís Aranda y Mario Burgos ante su incompetencia en los casos de la menor, abusada por un servidor público del gobierno de Puerto Vallarta y la mujer violentada en la playa. Sin embargo, el también presidente del Consejo de la Judicatura alzó la voz para hacer un fuerte reclamo. Tengo tres casos específicos para ustedes que eran consecuencias. O sea, no fue que simplemente pasó y no sucedió nada. Yo sí tengo críticas. Por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial suspendimos a un juez. Pero ¿qué pasó con los errores de la Fiscalía? ¿Qué pasó con los errores de la Policía? Los policías y los fiscales, que fueron los principales generadores de errores, siguen trabajando. Ayer no se les suspendió. Ayer no se les abrió procedimientos administrativos. Y los errores más graves estuvieron ahí. Los integrantes del Consejo de la Judicatura, ustedes se dieron, actuamos de manera inmediata. Yo no vi la misma respuesta. Fiscalía y en la Policía de Puerto Vallarta. Al estimar que faltó mano firme, como se hizo en el Poder Judicial, el magistrado presidente Daniel Espinoza Licón reconoció el reclamo de los colectivos y sociedad civil, pero insistió que son otras instancias que no procedieron contra quienes incumplieron con su deber. Esto es como un relojito suizo. Si una pieza falla, fallamos todos. Es el tema de seguridad, es el tema de procuración y es el tema de impartición de justicia. Y hubo errores, al menos en los casos de niñas víctimas de delitos de índole sexual, y encontramos errores en todas las instituciones, pero no hubo una respuesta. Hay una mano dura en la policía y en Fiscalía. En Puerto Vallarta, el número de demandas y juicios penales no amerita que se designen más jueces. No obstante, la situación cambia en el Centro de Justicia para la Mujer, donde sí hay un alto índice de casos judicializados y sí se justifica que se debe fortalecer, según informó Espinosa Licón. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.